Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi podcast Imprimiendo Billetes. El día de hoy voy a hablar sobre el tema de DTF versus serigrafía, y este tema lo quiero hablar porque Imprimiendo Billetes es un podcast en donde te voy a hablar de no cerrarte a las opciones que hay de impresión, tenemos miles de impresión, miles de formas de impresión, tenemos miles de formas de avance, y a lo mejor tú este año 2024, estás comenzando con el propósito de empezar un nuevo negocio, este es el negocio para ti. Ok, las técnicas, todo esto lo puedes leer en mi blog que tengo en mi página de transfers, mi página de transfers, aunque yo tengo mi compañía del camino printing, tengo abierto el camino printing, es solamente, o la mayoría de ellos, para el pueblo hispano, gente de construcción, landscape, y todo eso, es un tema rudo, y junto con mi esposa abrimos otra compañía de transfers, que utilizamos para los dos, otra compañía de transfers, que es este, se llama printprodtf.com, y ahí en inglés podrás ver todos nuestros blogs, entonces, eso es parte de lo que hablamos en los blogs, solamente que está en inglés, y yo lo traigo en vídeo y en audio para ustedes, ¿verdad? DTF versus serigrafía. Las técnicas de impresión, quiero decirte, que han evolucionado con el paso de tiempo, y nos llevan a muchas formas de explorar nuestra creatividad, una variedad de materiales y procesos nos permiten producir muchos diseños en estos días, reduciendo la brecha de lo imposible a lo posible. Te explico esto, es que tengo amigos que ellos hacían el vinil, pero muchos de ellos empezaron a hacer las técnicas de diseño, bordado, u otro tipo de técnicas, pero ellos no son diseñadores, y aquí es donde hay muchas, hay mucha, se expande todo, ¿verdad? Hay serigrafistas o impresores que no son diseñadores, y hay diseñadores que no son impresores, y yo teniendo 11 años de experiencia en la serigrafía, usando muchas técnicas y todo, esta, esta parte de, de este arte del DTF, me ayudó a unir todo, ¿verdad? Tiempo, dinero, espacio, calidad de vida, entonces, hay muchas cosas, la serigrafía fue uno de los métodos revolucionarios en su tiempo en el sector de la impresión, pero el DTF te da un enfoque correcto hacia cada proyecto que tú quieres hacer, ¿ok? Entonces, para identificar cuál se debe usar, primero debemos de entender que la, la serigrafía consiste en presionar tintas, ¿verdad? Y hacer en telas de algodón, poliéster, a una impresión, y hay muchos, muchos, o sea, desde ahí, el tema del costo es muy caro, o sea, es muy caro, el tema de aprendizaje, el tema de costos, es un arte, ¿verdad? Que debes de saber que lo debes de aprender, ahora, el DTF simplemente es un transfer que, que, que se imprime o que lo compras, y tiene la oportunidad de que cualquiera, si tú estás empezando en este proyecto, cualquiera puede entrar en el DTF, cualquier persona, tú el día de mañana, vas, agarras diseños en internet, los mandas a imprimir, puedes encontrarlos en Etsy, puedes encontrarlos en Mercado Libre, hay muchas formas de poder ampliar tu negocio, o tu emprendimiento, tengo personas como esta que te comentaba, que él no sabe diseñar, pero sabe vender, y al saber vender, lo presionó a conseguir un diseñador, y ahorita vende, hace exactamente el mismo negocio del camino que yo, la verdad, yo teniendo 11 años de experiencia, él empezó su negocio y apenas tiene un año con el negocio, hay otras personas en Houston, que los veo, ya tienen local, ya tienen empleados, y ya empezaron con esto, ellos no saben nada diseño, pero lo que sí saben es de que aprendieron la técnica de imprimir, y aquí hay dos personas, la que sabe diseñar, y el que sabe imprimir, ahora cuál va a ganar más, los dos, el que sabe diseñar, tiene la oportunidad de vender y de conectar, o sea, tú eres el intermediario entre el cliente y el impresor, entonces tú unes eso, tú consigues el cliente, agarras el DTF, y lo puedes plasmar tú, aunque no eres el impresor directo, pero pues al final tienes que hacer la chamba de imprimirlo con una, con una impresora, que te tardas, para cada camiseta te puedes tardar unos, que te gustan, tres a cuatro minutos, ahora, este, las diferencias es que el DTF te permiten colores, cualquier tipo de diseño con transferencias a todo color, los detalles se pueden resaltar, mientras que la serigrafía te limita la cantidad de tonos al requerir la personalización de cada diseño de malla. Dos, cantidad y eficiencia, es fácil trabajar con ambas técnicas, sin embargo, la serigrafía facilita el proceso de preparar los, sin embargo, la serigrafía facilita el proceso de preparar los pedidos al por mayor, o sea, cuando se trata de precios económicos, la serigrafía te va a ayudar a que el precio sea más bajo, en cuestiones de cantidades, aunque la calidad de vida te pueda venir dañando, luego hablamos de eso. Calidad de la impresión o imagen, si tus diseños tienen menos de cinco colores, la serigrafía puede ser tu opción, sin embargo, la técnica de DTF ha perfeccionado el factor de atención al talle, aunque siendo serigrafista, el tiempo de impresión, supongamos que tú compras un DTF a un solo color, lo imprimes en aproximadamente uno o dos minutos, ¿verdad? En cuanto a la serigrafía, el proceso de impresión dura fácil cinco minutos, entonces tú debes de ver, ok, cinco minutos en un proceso donde imprimes, das vuelta al pulpo, el pulpo pasa, si es que tienes pulpo, si es que no, nada más tienes una malla y tienes que secar con pistola, porque ese proceso te puede llevar hasta cinco a diez minutos, o sea, cinco minutos más. Entonces, si tú vas empezando en esto, tu opción, no creo que sea la serigrafía, aunque en un futuro puedes aprender el arte de serigrafía. Ahora, si eres serigrafista, date la oportunidad de ver el DTF, ¿verdad? Ahora, muchos dicen, no, es que el DTF se cae, el DTF no se cae. Simplemente, el DTF, al igual que la serigrafía, van perdiendo su calidad. Esta camiseta lleva, va perdiendo calidad igual que una serigrafía, pero esta camiseta tiene aproximadamente, ahí se ve, tiene aproximadamente, que te gusta un año usándose, la camiseta ya se ve un poquito vieja, y la impresión también, o sea, al igual que la impresión, también la, la, la serigrafía, que diga la, la, perdón, al igual que el DTF, la serigrafía, también lleva a perder valor. Al estirar la serigrafía, bien curada, pero la mayoría de la gente, no sabe curar las cosas, o sea, la idea es que, o sea, como le hablaba a una persona, me dice, es que tu polvo es mejor, tu impresión es mejor, tus colores son mejores de DTF, si vas a meterte al tema del DTF, tienes que aprender el arte, si te vas a meter a la serigrafía, tienes que aprender el arte. Conozco gente que no sabe nada de arte, y está aprendiendo el DTF. Y si los pones a aprender serigrafía, también lo van a aprender, pero hay muchos detalles que en la serigrafía nadie te dice. Entonces, el costo, las hojas de, de serigrafía, o sea, las ganchits, que vendrían siendo los pliegos, ¿verdad? Son mucho más baratos que las transferencias, o sea, que comprarlas individualmente. Por otro lado, la serigrafía requiere una plantilla de una malla para cada color utilizado en su diseño. O sea, que en el DTF, lo que tú vas a hacer, es que vas a agarrar, vas a comprar la plantilla, tú puedes meter, la plantilla te va a valer un dólar, ¿verdad? Uno cincuenta, si sabes hacerlas bien. Un dólar, uno cincuenta por camiseta. Mientras la serigrafía, lo que te va a afectar es, en la serigrafía lo que te va afectar es que tienes que hacer una malla y hacer una malla te quita tiempo y si son varios colores te quita más tiempo y si son varios proyectos te quita más tiempo. Hay que hacer la malla, las mallas se tienen que quemar bien, necesitas un lugar oscuro para poder quemar la malla, necesitas una máquina especial para poder quemar la malla, necesitas un horno especial para poder hornear la camiseta y necesitas un, 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 un pulpo de serigrafía. Muchos dicen, sí, pero la técnica de que se siente mejor, la técnica a base de agua, sí, tú sabes que eso se seca, tú sabes que eso se tapa, se seca, tienes que saber bien el arte. No estoy, esto no es para, si tú tienes más de veinte, treinta años trabajando en la serigrafía y dices que todo lo demás es una basura, está bien, o sea, tengo treinta y cinco años ahorita y pues no te voy a decir lo contrario, a lo mejor llevas lo que yo llevo de vida trabajando en la serigrafía, pero esta técnica es para aquellas personas que quieren progresar, para aquellas personas que quieren aprender más, ¿verdad? Y la serigrafía lleva más tiempo y es más exigente que el DTF y pues debes de saber que el DTF necesita nada más una inversión aproximadamente de ciento cincuenta dólares cuando en la serigrafía necesitas una inversión buena para que sea buena, yo para que sea buena, en una Rayleigh Hopkins, comprar un horno, Rayleigh Hopkins, en, o sea, máquinas de alta resistencia y buenas, estamos hablando de una inversión de más de diez mil dólares. Cuando una máquina de DTF te deja mucho más, en más poco tiempo y pues puedes lograr hacer también diseños espectaculares y cobran mucho. Entonces, la serigrafía es buena para pedidos al por mayor y diseños simples y de larga durabilidad y y el DTF siempre será la mejor opción para los diseños complejos y pedidos pequeños, es económico y fácil de utilizar. Entonces, si quieres empezar y estás en Estados Unidos, danos la oportunidad de poder ayudarte a hacer tus DTF, dame la oportunidad de poder responder tus preguntas acerca de cualquier cosa que tengas, que podamos ayudarte y pues tienes mis redes sociales, el camino printing en Instagram, en TikTok, en el camino printing.com o puedes meterte a mi página de transfers, que es printprodtf.com Entonces, aquí estamos, deja tus preguntas, deja tus comentarios, me ayudaría mucho que le dieras like a la página y también me ayudaría mucho que comentes para que este video se haga un poquito más viral y también si me puedes dar una manita arriba, te lo agradecería demasiado. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!